En Eucaristía realizada en el Auditorio Fabio Amaya García, el asesor espiritual de nuestra universidad impuso el símbolo de la ceniza a los cristianos católicos que hacen parte de los estamentos universitarios. El miércoles de ceniza nos indica que se inicia la cuaresma, una época de conversión y transformación total en nuestra forma de vida. Los católicos de todo el mundo van a su parroquia, a su capilla, a diferentes lugares donde les impuesta la ceniza allí en su frente o también puesta aquí en su cabeza. Se puede también utilizar esa forma como signo de arrepentimiento, un signo exterior de arrepentimiento que indica pues la conversión. Esto también indicaba una alusión pues en el antiguo cuando por el arrepentimiento muchos pueblos incluso se acostaban en ceniza para indicar el arrepentimiento. Las personas incluso hasta los reyes lo hacían como como es muchos casos que nosotros podemos evidenciar. La cuaresma es un tiempo de renovación, un tiempo donde de manera especial se nos invita al cambio. Con esto no quiero decir que no todo el tiempo se haga, sí, todo el tiempo es necesario para nosotros convertirnos a Dios. Pero estos 40 días y que su misma palabra lo indica son un tiempo de manera especial de preparación para celebrar la Pascua del Señor. Es decir, el misterio de la pasión, muerte y resurrección. La cuaresma indica pues ese comienzo de una relación plena con el Señor a través del cambio de vida. De la palabra donde viene cuaresma, la misma palabra metanoía, convertirse, nos indica pues especialmente este cambio que nosotros debemos hacer en nuestra vida. La cuaresma inicia con el miércoles de ceniza y termina horas antes de la cena del Señor. Es decir, el día jueves santo, antes de esa celebración, hasta allí empezamos a vivir el tiempo de la cuaresma. Y el jueves santo con la cena, viernes, sábados, se le conoce como el triduo pascual, para luego ya iniciar el tiempo de la Pascua, el tiempo de la resurrección del Señor. La abstinencia es un gesto penitencial en el que los fieles se privan o abstienen voluntariamente de comer carne. El ayuno consiste en hacer una sola comida fuerte al día, una forma de abstenerse de alimentos corporales, además de penitencia y de oración. Los viernes que son de abstinencia, no comer carne, pero vamos y nos comemos un pescado que es más caro a veces, puede sucedernos. Entonces, ¿qué se nos invita con la abstinencia? De que yo sea capaz, como dicen por allí en la expresión normal, sea capaz de tomarme una sopa macha, sin carne. Que yo sea capaz de ese día comerme un huevo con arroz, ¿sí? Que yo sea capaz de incluso permanecer el día con un solo alimento, que es como nos invita a la cuaresma. Es un tiempo, un espacio más bien como de sacrificio, momento de sacrificio, ofreciéndolo pues al Señor para que nos ayude a cambiar nuestra vida. Bueno, el ayuno ya se refiere de manera especial a no comer durante un día de manera especial y esto es, pues, dos veces en el año. El día miércoles de ceniza y el día viernes santo son dos días de ayuno que nosotros tenemos dentro de la iglesia. De manera especial vinculándose a través de la oración, un ayuno que yo pueda hacer oración y un ayuno que me invite a mí a ser solidario con el otro. Entonces, si yo me restrinjo de esto, del alimento y con eso yo puedo ayudar a una persona que también lo necesite y esto me ayuda pues a, de manera especial, vivir la caridad. Compartir fraterno o un ayuno solidario, como también se le suele llamar, es muy importante de realizar allí en la familia. Hoy lo que podemos nosotros comernos, vamos a dárselo a una persona que también lo necesite y uno puede también un poco alimento. Hay ciertas edades también para uno realizar el ayuno, una persona desde los 14 años hasta los 59 más o menos, ya de resto pues no tiene como la obligación. O una persona enferma, una persona con una diabetes, ciertas enfermedades pues no permiten que la persona no se alimente. Pero esto no implica que yo no pueda hacer otro tipo de sacrificios, como es hoy en este día voy a dejar de usar tanto el celular, voy a dejar de ver tanta televisión, voy a dedicarle un espacio más al encuentro con Dios y el encuentro con mi familia. Los administrativos y docentes que no pudieron asistir a la Eucaristía, por actividades propias de sus cargos, el asesor espiritual recorrió el campus universitario, acercándose a cada oficina para imponerles el símbolo de la ceniza.